La obra es un homenaje a todas las películas de ciencia ficción y de terror y de clase B y reúne a todos los homenajes de Drácula, Frankenstein, La Momia, todas las películas de invasiones extraterrestres y hace como una especie de sátira erótica porque tiene una carga erótica importante y bueno, las reúne en este musical que tiene muchísimo humor y muchísimas de estas referencias a las películas que te mencionaba recién. No se tienen que perder la experiencia de participar en The Rocky Horror Show, primero porque es un musical que recorrió el mundo, que es muy divertido y además creo que es una, siempre la salida al teatro es una gran salida, pero con la carga de humor y la carga erótica que tiene este musical, creo que puede ser una salida completa y quizás si vienen solos se van acompañados. ¿Qué días puede estrenar? El martes 2 de agosto, a partir de ese martes, todos los martes a las 21 horas, acá en el Teatro Maipo.